Buenos días, buenas tardes, buenas noches para la hora que estén viendo este videíto. Les doy la bienvenida una vez más aquí a mi canal Mi Mundo con Cupones. En esta ocasión vamos a estar realizando las compras o les voy a dar unas opciones para las compras en lo que es el evento de la belleza. ¿Qué es el evento de la belleza? Bueno, pues es este evento que nos trae la tienda de Walgreens donde nos da puntos extra por productos que compramos. En este especial los productos que vamos a necesitar comprar van a ser lociones, shampoos, body wash, todo tipo de cosméticos y las herramientas de belleza, por decir, las pinzas de los ojos o cualquier tipo de herramientas, las limas de uñas. Todas esas herramientas también incluyen en el evento de la belleza. Bueno, y este evento de belleza que tiene en especial. Bueno, como les estoy diciendo, en este evento vamos a poder obtener puntos extra por estas compras. A veces podemos duplicar nuestros puntos o hasta triplicar nuestros puntos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a necesitar para este evento de la belleza? Bueno, en especial vamos a estar necesitando dos cupones. Uno como este. Ignoren por favor la fecha porque este cupón es un cupón ya viejito que yo a veces guardo para hacer tipo de videos. Así es que yo todavía no obtengo este cupón. Yo este cupón me lo ponen en las tiendas hasta el día jueves que es el día que empieza el especial de la belleza. Así es que por favor ignore la fecha. Bueno, vamos a querer obtener un cuponcito como este donde nos dice que si compramos $25 en productos de belleza nos van a estar regresando $7 en puntos. Ahora, nosotros también necesitamos un cupón que está en la aplicación que va a lucir así como este solamente. donde también dice que nos van a dar $7 en puntos cuando llegamos a $25. Que lo hace especial es que si podemos tener este cupón y el cupón que tenemos en nuestra aplicación en vez de darnos $7,000 en puntos nos van a dar $14,000 en puntos. $7,000 en puntos por el de papel, $7,000 en puntos por el de la aplicación. Eso es lo que hace especial este evento de la belleza. Aparte de todo esto, nosotros podemos comprar todos estos productos con puntos, perdón, con cupones y eso va a hacer que nuestro balance baje. Y en vez de nosotros gastar $25, vamos a estar gastando lo menos posible. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para poder bajar nuestro balance de $25? Podemos usar, como les digo, cupones manufacturados. Podemos usar catalinas. Estas son las catalinas. Son de cualquier tipo de valor. Simplemente traten de que sean catalinas de semanas anteriores o que no se las hayan dado para el mismo producto. Por ejemplo, esta catalina podría ser que me la dieron para este producto. Y entonces no voy a poder pagar con esta catalina que me acaban de dar para pagar este producto. Necesito tener una catalina ya sea de los cepillos de dientes o pasta de dientes o tal vez si me lo dieron en los productos de Revlon. Voy a poder combinarlo para pagar estos productos. Así es que, ¿podemos ocupar estas catalinas? Sí. Entonces, bueno, vamos a empezar. No se las quiero hacer muy largas. Más o menos les di una explicación de lo que es el evento de la belleza. En todo caso que ustedes no tengan cualquiera de los dos cupones, si usted tiene el digital, bueno, pues entonces no le van a dar los $14,000 en puntos. Solamente le van a dar $7,000. Si usted solamente tiene el de papel, pues de igual manera solamente le van a dar $7,000 y no le van a dar $14,000. Estas ofertas son para las personas que tienen los dos cupones. Y si usted, como le digo, usted solamente tiene un cupón, pues solamente va a tener que contar $7 dólares en vez de $14, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a empezar con las ofertas. No quiero hacérselas muy largas. Entonces, esta oferta es solamente para las chicas que no tienen cupones manufacturados, solamente tienen cupones digitales. Es exactamente y exclusivamente para las personas que tienen cupones digitales. Estos cupones los van a poder obtener en su aplicación de Walgreens. Si usted no tiene su aplicación de Walgreens, baje su aplicación porque ahí va a encontrar todos estos cupones. Entonces, bueno, vamos a empezar con la matemática. Empezamos con estos productos. Estos productos de Hoplens están en especial esta semana. Están en la compra de $2,000 por $7,000. Los Olay están por el precio de $2,000 por $12,000. Los L'Oreal están a $2,000 por $8,000. Y los Fructis están a $2,000 por $7,000. Así es que, bueno, para todos estos productos, lo que tenemos que hacer nosotros es, como dice nuestro cupón, tenemos que llegar a $25, pero esos $25 los tenemos que llegar antes de cupones de la tienda. ¿Qué quiere decir eso? Que en este librito nosotros tenemos cupones de la tienda. Estos cupones de la tienda nos afectan para llegar a $25. ¿Cómo nos afecta? Es por decir que si yo quiero sumar aquí $7 y $8 y $7, entonces lo que me está contando para los $25 solamente me está contando $5 porque en mi libro de la tienda de Hoplens tengo un cupón de $1. Ese cupón va a lucir así. Entonces me está descontando un cupón, un dólar para este, un dólar para este. ¿Sale? Entonces en vez de yo contar $7, yo solamente voy a contar $5. Para estos productos de igual manera tenemos un cupón de $1 para cada producto. Entonces no voy a contar $8, solamente voy a contar $6. Y de igual manera para estos no voy a contar $7, solamente voy a contar $5. ¿Por qué? Porque tengo cupones de la tienda. ¿Sale? Entonces eso afecta nuestro resultado. Así es que bueno, vamos a empezar a hacer nuestra matemática. Como siempre les recuerdo, lápiz, papel y calculadora. Estos son los cupones que tenemos para L'Oreal y estos son los cupones que tenemos para Garnier. Entonces siempre que vaya a creer usted, siempre que quiera usted hacer una compra, véngase con su librito. Por aquí le voy a dejar la fotito como luce el estante donde van a poder encontrar estos cupones que son de la tienda y vamos a poder combinar con nuestros cupones manufacturados. ¿Sale? Entonces bueno, vamos a empezar la matemática. Como les digo, cupones digitales solamente. Bueno, entonces los Olay están a 2x12, los Hopelands están a 2x7, los Garnier están a 2x7, los L'Oreal a 2x8. En esta partecita de aquí estoy descontando el cupón de $2 para el Olay, así es que me quedan $10, $5 que les dije para Hopelands, $5 para Garnier y $6 para L'Oreal. Por todos estos productos a mí me da un total de $26, entonces aquí estoy descontando ya mi cupón digital, por eso lo puse aquí. Tengo mi cupón de $4 para Hopelands, mi cupón de $3 para Garnier y mi cupón de $4 para L'Oreal. En total de cupones son $13 en cupones. Entonces vamos a sumar, a restar, perdón, $26, esos están aquí, menos los $13 en cupones. Me da un total a pagar de mi bolsa $13, pero voy a recibir $7,000 en puntos por el cupón digital, $7,000 en puntos por ese cupón de ahí y voy a recibir una Catalina de los productos Olay, porque esta semana los Olay nos están diciendo que si compramos dos nos regresan una Catalina de $5. Eso ya lo había dejado en el videíto anterior, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a poder hacer? Si usted tiene Catalinas de cualquier valor, usted va a poder utilizar dos Catalinas de estas para poder pagar esa compra. Si usted no tiene Catalinas de estas, le va a tocar pagar con puntos, perdón, con cash. No podemos utilizar puntos, se me olvidó decirles eso. Para estos no se pueden utilizar puntos si usted no tiene la cantidad suficiente en cupones. Les voy a estar dejando hacer, les voy a hacer otro video donde yo les menciono compras que sí se pueden pagar con puntos, pero en esta compra no se puede pagar con puntos, ¿sale? Entonces, bueno, si usted tiene dos Catalinas de estas, podemos descontar dos Catalinas que serían menos $10. Usted va a pagar $3. Usted va a pagar $3 de su bolsa, pero como le digo, le van a regresar los $19 en puntos y Catalinas. Así es que, bueno, esta compra nos va a quedar totalmente gratis, más una ganancia de $6. Después de los $13 que pagamos, estoy descontando esos $13. Así es que, bueno, nos quedan $6 de ganancia por la compra de todos estos productos. Espero no haberla confundido. Le voy a poner aquí mi compra así como está. Si usted le quiere tomar una fotito en este momento, puede hacerlo para que se le haga un poquito más fácil ir a la tienda y hacer su compra. Así es que, bueno, esta es la primera compra. La segunda compra que vamos a estar haciendo de igual manera con cupones digitales. Si usted quiere hacer la primera oferta, puede hacer la primera oferta. De lo contrario, esta es otra segunda opción que usted va a poder hacer, pero usted tiene que decidir ya que los cupones digitales no sirven una sola vez y después los cupones desaparecen. Bueno, en esta misma compra va a ser comprando los mismos productos que son los Hoplens, L'Oreal y Fructis. De la misma manera, vamos a descontar los cupones de la tienda y los cupones digitales. Vamos a estar usando nuestro cuponcito de $7 y vamos a estar agregando en esta ocasión tres productos de Covergirl. Para estos productos de Covergirl están por el precio de $5.99 y estos están por el precio de $6.49. Los precios pueden variar, así es que ajusten su matemática porque muchas tiendas tienen diferentes precios. Bueno, vámonos con la compra. ¿Cómo es la compra? Aquí están ya todos mis productos. De este lado ya tengo cuánto me cuesta cada uno. ¿Por qué estoy comprando tres productos de Covergirl si solamente necesito dos? Bueno, pues esta semanita, como ya les había dejado dicho en el video, esta oferta está compras dos. Recuerden que todos los cosméticos están compras dos y nos llevamos uno gratis. Así es que bueno, si estamos comprando dos, pues mejor nos llevamos tres porque el tercero nos va a salir completamente gratis. ¿Sale? Entonces bueno, aquí está mi compra. Mi compra por la parte de aquí, como les digo, están mis compras. Estoy descontando mis cupones del libro. Entonces aquí estoy todo lo que voy a sumar. $5 Hoplens, $6 para L'Oreal, $5 para Garnier. Mi cupón, mi producto de Covergirl y mi otro producto de Covergirl me da un total de $28.48. De este lado tengo todos los cupones digitales. Y para estos productos de Covergirl tenemos cupones digitales. También tenemos cupón digital de $3 para este y cupón digital para este otro. Para el otro, pues no tenemos cupón digital. Así es que solamente vamos a estar utilizando dos cupones digitales de $3. Entonces bueno, descontando todos los cupones que yo tengo ahí. Como les digo, nuevamente L'Oreal, Hoplens, el Garnier. Tenemos Covergirl y Covergirl en total por cupones son $17. Así es que vámonos de este lado. Son $28 el total por todos mis productos. Descuento $17 en cupones. Me toca pagar de mi bolsa $11.48. De igual manera, si ustedes tienen Catalinas, pueden utilizar $10 en Catalinas. Y esta oferta nos va a quedar a un super precio. Así es que bueno, de nuestra bolsa pagaríamos $1.48. De lo contrario, pagarían $11.48. Pero vamos a recibir $7 por el papel digital, $7 por el de papel. Así es que son $14 de regreso. Así es que esta compra nos queda gratis. Con una ganancia de $2.52. Déjenme y se las dejo ahí por unos segunditos para que puedan tomarle una fotito. Si es que ustedes desean hacer una compra como esta. Pero si sus precios varían en su tienda, por favor ajusten la matemática. Así es que esta es nuestra segunda compra con solo cupones digitales. Tercera compra. La tercera compra sería comprando estos productos de Beauty Planet. Para estos productos, el cupón se me olvidó en casa. Oh my God, se me olvidó en casa. Pero les voy a dejar la fotito de cómo luce el cupón. Tenemos cupones BOGO donde dice compra uno y el otro te va a salir gratis. Compra uno y el otro gratis. Para esta promoción, estos productos nos están saliendo en la cantidad de compra uno y el otro te va a salir a mitad de precio. Compra uno y el otro te va a salir a mitad de precio. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta compra? Es que nos vamos a estar llevando cuatro productos. El cupón tiene límite de dos. Así es que vamos a estar utilizando dos cupones de esos. Déjenme mostrarles por aquí la compra. Ahí dice que en la parte de arriba compramos uno a $8.49, $8.49 y los otros dos nos van a quedar a $4.24, $4.24. Así es que aquí está toda mi matemática. Nos da un total de $25.42. Vamos a estar utilizando dos cupones BOGO. Ahora, esta compra se las voy a hacer dos veces. ¿Por qué? Porque si a ustedes les revisan el cupón, les van a decir que les van a descontar el precio de $4.24. Si algunas cajeras lo hacen, bueno, pues les tocará a ustedes. Solamente van a tener un ahorro de $8.48. Así es que bueno, $25.46. Vamos a restarle $8.48 del cupón, de los cupones más bien. Vamos a pagar $16.98 de nuestra bolsa. Pero vamos a recibir $7,000 por el digital, $7,000 por el de papel. Así es que recibimos $14 en puntos haciendo esta compra por el precio de $2.98 por 4. Ahora, por los cuatro productos. Ahora, si ustedes ya hicieron la compra anterior, posiblemente para esta compra nos van a dar $5,000 en puntos porque le vamos a dar al evento de la belleza. Lo que es el Beauty, cada que compramos $50, nos regresan $5. Y esos $50 son antes de cupones. Así es que bueno, probablemente le vamos a dar ahí al Beauty. Así es que bueno, esta compra nos va a quedar con $2.02 de ganancia. Así es que bueno, les voy a dejar esta comprita ahí por si les quieren tomar foto. Y vamos a hacer la otra compra. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que cuando ellos escanean el cupón, el cupón se deduce por uno de los productos que es el más caro, que sería de $8.49 y no por el que cuesta a mitad de precio. Si eso pasa con ustedes, pues bueno, esta oferta nos va a quedar con mucho mejor. Entonces vamos de la misma manera. Aquí están los productos. Aquí está lo que cuesta los segundos a mitad de precio. Así es que bueno, si nos descuentan los cupones BOGO al máximo valor, sería menos $8.49, menos $8.49. Nos queda pagar de nuestra bolsa $8.49. Pero vamos a recibir $7,000 por el digital, $7,000 por el de papel. Así es que son $14 en puntos. Y nuevamente le vamos a poner aquí, bueno, sin ponerle lo del Beauty, nos va a quedar con $5.51 de ganancia. Pero si le damos al Beauty, nos van a dar $5 más, que serían $10.51 de ganancia por comprar estos cuatro productos. Espero no haberlas confundido. Si las confundí, por favor, repitan otra vez el video en esta parte donde les digo que posiblemente les deduzcan el menor precio para los cupones BOGO, pero posiblemente se los den al máximo valor. Sale, pero de todos modos es una muy buena oferta. Bueno, y llegamos a lo más interesante. Estas son las compras que todas vamos a querer hacer, porque estas compras nos van a quedar con una súper, súper ganancia. Es en estos productos en especial de Revlon, que se llaman Super Lustrum. En la partecita de aquí abajo dice que se llaman Super Lustrum. Así es que en especial tenemos que llevarnos esos productos, porque estos productos nos van a quedar con mucha, mucha ganancia. Más que nada porque esta semana, recuerden que les hice el video donde les decía que nos estaba imprimiendo este cupón de $8 dólares cuando comprábamos cualquier producto de Revlon. Pues bueno, estos cupones nos van a servir perfectamente para que estas compras nos salgan con una súper ganancia. ¿Qué es lo que vamos a querer hacer? Estos productos nuevamente, como les digo, están en el especial de compras 2 y el tercero es gratis. ¿Por qué estoy llevando 4? Bueno, porque con 2 no llego a la cantidad de $25 dólares, porque recuerden que uno es gratis. Así es que yo tengo que agregar un producto más. Así es que bueno, les voy a mostrar por aquí mi matemática. Así es que bueno, cada uno de esos cuesta el precio de $8.49. Estoy comprando 4, uno de esos es gratis. Así es que mi total me queda por $25 dólares y $47 centavos. Ahora, estos cupones no tienen límite de cuántos podemos usar. Solamente dice que necesitamos usar, perdón, gastar $8 dólares. Así es que como uno de estos cuesta $8.49, vamos a poder utilizar 3 cupones. Porque el cuarto nos queda totalmente gratis. Así es que no podemos utilizar cupón para esos productos. Vamos a necesitar 3 cupones de estos. Así es que bueno, descontando 3 cupones de esos, nos queda a pagar, perdón, de puros cupones son $24 dólares. Aquí están, 3 cupones, $8 dólares cada uno, son $24 dólares. Nos queda a pagar de nuestra bolsa $1.47 centavos. Pero vamos a recibir $7,000 por el digital, $7,000 por el de papel y una Catalina de $5 dólares. Porque sigue la promoción donde compramos $15 dólares en estos productos. Y nos van a estar regresando una Catalina de $5 dólares. Así es que bueno, esta compra nos va a quedar totalmente con una ganancia de $17 dólares y $53 centavos por llevar 4 productos de esos. Así es que wow, es una súper oferta que espero ustedes hayan podido aprovechar esos cupones de $8 dólares. Sale, así es que bueno, vamos a seguir con la siguiente compra. Si ustedes no pudieron aprovechar los cupones de $8 dólares o por si alguna razón no se los imprimió, pues bueno, tenemos otra opción. Y la otra opción sería utilizando los cupones manufacturados que todavía están disponibles. Eso se ven en esta semanita. Así es que si ustedes todavía tienen cupones de estos, pues bueno, esta es la oportunidad para poder aprovecharlos. De la misma manera, vamos a comprar 4 productos. Queda todo exactamente igual. Solamente que el total es el que nos va a afectar un poquito. Así es que bueno, aquí están todos mis productos. Nos queda a pagar, vamos a descontar, perdón, 3 cupones de 3 en 1. Son $9 dólares en cupones. Así es que bueno, $25.47 menos $9 dólares nos toca pagar $16 dólares y $47 centavos. Si ustedes tienen Catalinas de la semana pasada de estos productos, vamos a poder utilizarlas para que no salga tanto de nuestra bolsa. Así es que bueno, vamos a recibir $7 dólares del cupón digital, $7 dólares del cupón de papel y la Catalina de $5 dólares por los productos Super Lustrum. Así es que recibimos $19 dólares. Así es que esta compra nos queda gratis con una ganancia de $2 dólares y $53 centavos. Así es que aún así, si ustedes quieren hacer esta oferta, pues bueno, también nos va a salir a un buen precio. Verán, hay diferentes ofertas las que vamos a poder obtener. Ya que yo tengo aquí a todo mi changarro, voy a ir a reponerlo, a dejarlo todo de vuelta. Como les digo, hay muchísimas opciones para poder nosotros aprovechar lo que es el evento de la belleza. Por favor, traten de aprovecharlo, ya que como les digo, nos van a quedar muchos productos con ganancia. Más aparte productos gratis, como son los productos de Revlon, ya que están compra dos y te van a regalar uno. Así es que bueno, mis chicas, yo me despido por ahorita aquí con ustedes. Por favor, tomen nota, agarren lápiz, papel y calculadora. En caso de que ustedes quieran comprar cualquier variedad de productos aquí en la tienda, solo tienen que aprender a hacer sus matemáticas. Así es que bueno, yo me despido, mis chicas, que tengan una excelente tarde, excelente noche, excelente día a la hora que ustedes estén viendo este videíto. Y bueno, el especial empieza en dos días. Así es que bueno, vamos a empezar. Voy a tratar de hacer mañana otro videíto donde les muestro cómo es pagar con puntos y recibir puntos. Así es que para que estén al pendiente, activen la campanita, por favor, para que estén alerta del nuevo video. Así es que yo los dejo, me retiro. Bye, bye. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.